Bienvenidos amantes del freestyle a un nuevo vídeo, una vez más, aquí en mi canal. Y en el día de hoy volvemos a reaccionar a la calle porque tengo muchas expectativas y muchísimas ganas de reaccionar a este torneo a la King Size, que la verdad nunca defrauda. Y estamos hablando de una de las mejores zonas de rap callejero a nivel nacional. De los puntos geográficos de España, cuando hablamos de rap de calle, de rap de parque, hablamos de Barna, de Valencia, de Alicante, por ejemplo, pero es que hay que hablar de Andalucía y es que hay que hablar de Málaga, porque hay un nivelazo por esa zona, sin lugar a dudas. Así que tengo muchísimas ganas de ver qué tal ha ido la King Size, van por 16 avos en el canal de YouTube. Hay, pues, tremendos, tremendos freestights, tanto de calle como también gente que ya ha pisado escenarios de nombre, de renombre mediático también. Así que vamos a empezar reaccionando a una primera batalla. Espero traeros muchas más al canal, no sé cuántas, seguro que hay más de algún batallón. Pero el primero que quiero reaccionar es este, Tader contra SRK. La verdad, me gusta muchísimo el estilo callejero de Tader, filosófico, metafórico y las estructuras de SRK. Y lo promesa, que yo creo que se está convirtiendo este hombre, bueno, para mí ya era promesa, ¿no? Cuando lo vi por primera vez. Pero creo que tiene una proyección muy grande y que poco a poco va mejorando y puliendo su freestyle. Así que ambos son, digamos, a mi gusto personal, grandes freestylers. A mi criterio, la verdad, los considero casi de lo mejorcito, diríamos, a nivel nacional. Lo de MCs que podría destacar. Así que yo creo que la combinación de King Scythe, Málaga y estos dos MCs en una batalla, pues lo ponen todo en boca para que podamos reaccionar y disfrutemos de este batallón. Así que vamos para allá. Bueno, vamos a ver qué tal, señores amantes del freestyle. La base un poquito alta, hay que controlar muy bien en calle, sobre todo el volumen de la base. Porque si no, es que se come realmente algo, sonido ambiente. Arriba lo triste con triste y Hitler con Hitler. Te tiran mucho esa tada. Un aplauso, porque Hitler rima con Hitler. Tan cual. Y triste con triste. La mejor estructura es imposible. La clavo, no necesito que te libres, solo que mi gente lo vive. ¿Por qué gritas si no eres un distinto? Que no has gritado si no sabes ni vivirlo. Quien lo vive y el que aparenta vivirlo. Una cosa es Casemiro y yo escapirlo. Es muy distinto. Yo como, que hay distinto. Mis barras hoy te agarran, yo vi barra, o dano en itzmo. ¿Cómo? Tú podrías hacer lo mismo si te tiran las de calvo en las centrales de los Simpsons. No lo captas. Eres muy malo y las dudas te asaltan. Niño, que yo no sé sentirlo. Si tú eres sal de afirlo, yo soy lo que te falta. ¡Guau! No me lo esperaba eso. ¡Qué buena! Tampoco vacío de contenido. ¡Guau! ¡Guau! ¿Tienes estructura así? No tengo mucho que mostrar, espiño, niño, güey. ¡Guau! Ay, se me ha hecho muy corta la batalla. Se me ha hecho muy corta la batalla. De menos a más, CRK ha faltado un poquito más de ser compacto a la hora de estructurar. Estaba haciendo todos los brazos mucha estructura vacía, sobre todo en su primera intervención. Es como si no hubiese hecho una intervención, porque realmente ha rimado triste con triste, haciendo escondisibles, y las demás les ha faltado un poquito de contenido. Para mí, por la mínima, es de Taddle, aunque una réplica se entiende perfectamente. De ese recado, desde luego que no es. O sea, porque ha tenido buenos momentos de lucidez, pero poco más. ¡Guau! 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 Te está yendo a caver ahora en julio. Donde estás? ¿Donde crees que puedes apostar? Vengo a trastornar. ¿Quién te crees que eres? A la cámara a mirar. Eres hiler. Estabas muriendo por mi cámara. y Me encanta tu mente de posible éxito que casi siempre termina en tu momento fracaso y si un fracaso no me llama, que el que caen las luces de lo caso prenden llamas, no me dices nada me estás hablando del mesero cenicero, yo soy budo rollo cenicero dramas ¡Uuu! Madre mía loco ¡Uuu! ¡Brutal! ¡Brutal como ha acabado SRK! Se la lleva totalmente Me quedo con estas dos rimas, con la grabada de SRK está para acabar Y la de Tirlo y la falta de Kader, osea son muy 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 buenas Muy 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 buenas Brutal, brutal, además que no te las esperas Evidentemente se la lleva SRK pero, ojito eh, que Kader también ha estado muy muy bien No le digáis que se tire No le digáis que se tire Porque se tira Porque se tira Porque este hombre Este hombre donde lo veis tiene muy buenas letras de rap Hace muy buen freak Pero la cordura a veces Jajaja Lo bajo Lo bajo Lo bajo evidentemente Jajaja Ahora comentamos la batalla pero quiero ver si se tira de verdad Si, 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 no... Jajaja Este tío es un genio Este tío es un genio No hay mal Hasta aquí amantes del freestyle La reacción de hoy de esta King Size De estos dieciséis avos de final La verdad, bastante bien para abrir boca esta batalla de lo que puede estar por venir en este torneo He disfrutado bastante de muchas rimas Sobre todo como eso, lo que comentaba La de Pirlo relacionándolo con la falta de Tader es buenísima Y también la de rollo C en cero dramas De ese RK Brutal, ya digo Para mi son de lo mejorcito que hay a día de hoy a nivel nacional Les falta yo creo que a ambos pulir ciertos Ciertos aspectos, ciertas consideraciones Sobre todo ese RK que todavía no No tiene tanta experiencia, ¿no? Como es Tader en batallas O eso es al menos lo que creo Creo que en el circuito lleva mucho más tiempo Tader Y más, se le notan bastante más las tablas Pero sin lugar a dudas Ese RK sigue por ese mismo camino de estructuras Pulir esas estructuras vacías Que a veces les salen Que le falta un poquito de contenido Mensaje Y no solo de, pues eso De hilar a BBA o BBAA Y cosas así Entonces Yo creo que dentro de No mucho No mucho veremos ese RK bastante más pulido Y con mucha más Mucha más skill Eso es lo que espero Y de ese Tader Ojalá que bueno El año que viene Vuelva a ir a Red Bull Y como que por lo menos No caiga en primera Y tengamos un poquito más de posibilidad De verlo en acción Rimando No tirándose desde un actor Y más como ha vuelto a hacer Este hombre es que En resumidas cuentas es un gen Dicho lo cual Amantes del Freestyle Hasta aquí la reacción de hoy Ya sabéis, os dejo mi Instagram por aquí Si no, pues ya sabéis La caja de comentarios Para decir Mira, no estoy de acuerdo No quiero que traigan más King 6 O quiero que traigas esto O quiero que traigas aquello Y si no al Instagram Dudas, preguntas, sugerencias Batallas que queréis que reaccione Y amantes del Freestyle Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!